Hoy vamos a comenzar charlando con un caballero, al que ustedes conocen muy bien, que se llama de nombre Rafael y de apellido Martos Sánchez. En otras palabras, Rafael, buenas noches y bienvenido al programa, Rafael. Muy buenas noches. De Rafael se han dicho muchísimas cosas, unas buenas, otras buenísimas, otras no tan buenas. En una ocasión dijo don José María Pemán, de él, que no tiene 10.000 novias, sino 10.000 madres. De cualquier manera, lo que ha pasado con Rafael, la historia de Rafael, es casi casi un fenómeno social desde entonces, desde que empezó, que de esto hace ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que estás en este mundo de la música, Rafael? Bueno, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Entonces, en este mundo de la música estamos desde hace, va a ser 23 años ya. ¿Y qué piensas conseguir de ahora en adelante que no hayas conseguido en estos 23 años? Todo. Me falta por conseguir todo. Si yo estoy empezando, para mí, considero que mi carrera está empezando siempre. Afortunadamente, nunca me creo que he llegado a nada, así que me falta por conseguir todo. ¿Dónde estabas ayer, Rafael? Ayer estaba bautizando a mi sobrino, Álvaro. Seguramente tendría que haber dicho antes de ayer. Antes de ayer estaba en Costa Rica. ¿Y dónde vas a estar mañana? Mañana, salgo esta noche a las 2 y 5 de la madrugada, rumbo a Bogotá, de Bogotá voy a Caracas, y de Caracas-Maracaibo, donde debuto mañana a 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo pasas al año fuera de España? Fuera de España solemos pasar unos 7 meses y medio, 8 meses. ¿Y por qué tanto tiempo fuera? Bueno, porque España es más chiquita que todo lo de fuera. Hombre, eso está claro. Entonces, hay que ir por ahí para poder trabajar más y, sobre todo, para que el público español no se canse de uno mucho. Entonces, yo creo que España, con dos meses al año, tiene bastante de Rafael. Creo que es bastante. ¿Qué es Rafael hoy? Yo. ¿Qué es Rafael hoy? Yo soy yo. ¿Ese es quién es Rafael? Yo digo qué es, qué representa hoy. Bueno, Rafael es un artista que intenta progresar cada vez un poquito más, intenta ser cada vez un poquito más mejor, como dirían en México, más mejor. Y, bueno, vamos aprendiendo. Mi voz está, afortunadamente, muy bien, intacta. Mi público, inamovible. ¿Quién es tu público? ¿Cuál es tu público ahora? Mi público es aquel que me llena todos los días los teatros, no solamente en España, que eso sería lo más normal y más fácil, puesto que, pues, yo soy español y siempre se me ha querido mucho aquí en España, desde que empecé, desde que tenía 14 años. Pero mi público abarca desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos. Tú lo sabes muy bien, porque, además, en muchos países de esos tú lo has vivido. Cierto. Vamos a ver si tu público quiere ahora hacerte alguna pregunta también. Nuestro teléfono aparecerá, en este momento está ahí, sobreimpresionado en la pantalla. Pueden ustedes llamar desde su propia casa, que Rafael tendrá mucho gusto, supongo yo, en contestar. Bueno, que sea facilito, que sea facilito. Rafael, ¿qué le pides a la vida ahora, a estas alturas? Mira, yo a la vida no le pido nada más que estar muy bien de salud, que mi matrimonio marche perfectamente bien, igual que ahora, que mis hijos crezcan sanos, fuertes y sean gente bien. Pretendo que mis hijos no sean grandes lumbreras, sino que sean gente bien, que esto, el corazón, les funcione bien. ¿Cómo le funciona a su padre y a su madre? Jacobo, Alejandra y Manuel, ¿y qué opinan de su padre como cantante? ¿Como cantante? Sí, como cantante, claro. Bueno, como cantante, para ellos soy el mejor del mundo, pero eso no es ninguna cosa del otro mundo, son mis hijos. Dime, Rafael, ¿y no se quejan de que su padre esté tan poco tiempo en casa y pase tanto tiempo fuera? Ellos que no van a acertar a comprender el porqué. Se quejan a su manera. Yo el otro día, hablando desde Miami, creo que fue, desde el aeropuerto, mi hija había sacado matrícula de honor en el colegio. Y entonces yo le dije, ¿qué quieres que te lleve, Alejandra? Dice, yo lo que no quiero es que te marches. Pues, anótalo. Sí, lo malo es que para que ella saque matrículas de honor, papá se tiene que marchar de vez en cuando a ganar dinerito. Vamos a ver cuál es la primera de las preguntas. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, ahora le digo, sí. Sí. Muy bien, usted irá. Bueno, yo quería preguntarle, Rafael, que qué contestaría a los que le dicen que es un pasado de moda. Muchas gracias por haber llamado. Bueno, no creo que se pueda decir a un señor pasado de moda cuando está en la lista de éxito de todo el mundo, con su último disco en un mes y medio, ha ganado siete discos de oro solamente en un mes y medio, dieciocho discos de oro el año pasado, que llena todos los teatros, todos los días. Entonces, vuelvo a decir, no en Madrid, ni en Barcelona, ni en Tarragona, solamente en España, quiero decir, sino en todas partes del mundo. Entonces, a los que dicen que soy un pasado de moda, pues bueno, ni modo que lo digan, no me preocupo. Rafael, ¿qué significa o qué significado tiene para ti la palabra envidia a estas alturas? La palabra envidia tiene dos vertientes, creo yo. La palabra envidia, la envidia sana es necesaria. O sea, yo he envidiado toda mi vida a Edi Piaz, yo quería ser Piaz, quería ser como ella, lo que ella significaba en el mundo. Voy consiguiéndolo poquito a poquito. La envidia sana es buena, la envidia maligna, pues es mala. Veamos otra pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llama usted? De Sevilla. De Sevilla, muy bien, usted irá. Mire, yo le quería preguntar a Rafael que si él tiene, ¿qué le parece el éxito de Julio Iglesias? Si él sueña con el éxito de Julio Iglesias. Si sueña. ¿Que si sueño con el éxito de Julio Iglesias? Sí, eso, eso. ¿Para qué? Gracias, señora. No, bueno, esto... Está bien la pregunta. No, a mí el éxito de Julio Iglesias no me quita el sueño, ni sueño con él, porque nuestras carreras están muy, como diría yo, no son paralelas, son muy diferentes. Él lleva su forma de hacer a su manera, su carrera, yo no la voy a criticar ni alabar, la lleva a su manera, yo la llevo a la mía. Naturalmente, el tiempo dirá quién de los dos la llevó mejor. De todas maneras, yo estoy muy contento de cómo llevo mi carrera, pero no me quita el sueño la carrera de él. Me agrada mucho que tenga éxito cuando lo tiene y me enfada mucho que se metan con él cuando se meten con él, como supongo que a él le ocurrirá conmigo igual. Nueva pregunta, buenas noches. Creo que tenemos una nueva pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llama usted? Desde la Femia. Hombre, bonito pueblo. Muchas gracias, usted dirá. Mire, yo le quería preguntar a Rafael si alguien le ha agradecido que él fuera el primero que fue a América y que abriera las puertas a todos los demás que han ido detrás de él. Muchas gracias, señora. A usted, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar no soy portero, entonces yo no he abierto las puertas de nada. Sí, es verdad que, pero antes que ir yo a América, señora, fue con Chapi Queer y fue muchísima gente, Antonio, etcétera, etcétera. Lo que pasa que sí, en mi estilo, pues fui el primero en llegar al Madison Square Garden, al Carnegie Hall de Nueva York. A eso se refería seguramente la señora. Seguramente. Bueno, yo creo que es un hándicap para mí el haber abierto las puertas porque después de mí, indudablemente, ha ido gente muy valiosa española, pero también es verdad que ha ido una gente muy poco valiosa. Y entonces, pues, es un compromiso. De todas maneras, si algo de bueno me toca en este lío, pues sí, agradezco a la Providencia haber sido el primero en haber llegado a esas tierras y, sobre todo, más que haber llegado al primero, seguir estando allí el primero. Eso es lo que más me interesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para que ver? Sí, sí, dígame. Ante todo, quería felicitar al señor Íñigo sobre la calidad y la forma en que lleva el programa, que es de la grado, creo que la mayoría de los españoles. Muy amable, sí, muy amable, sí. Y luego, señor Rosario, quisiera preguntarle, que a ver si nos pudiera explicar, ¿por qué le trata tan mal alguna prensa española? Gracias, señor. ¿Por qué me ha tratado tan mal alguna prensa española? Pues porque, así se nota, los que me tratan bien, déjeles, pobrecitos, algo tienen que hacer. Y yo lo que les juro es que el público que hoy nos acompaña en el plató no sabía que venía Rafael y no tiene nada que ver. Los aplausos son absolutamente espontáneos. Eso quiere decir que Televisión Española no me ha dejado anunciar que venía a este programa. ¿Ah, no? No. Bueno. Será así, si es así. No lo sé. Lo cierto es que... Es así. Bueno, pues será así, digo yo. Rafael está aquí y Rafael está en todas las partes del mundo. ¿Dónde vive Rafael? ¿Cuál es el cuartel general de Rafael cuando no está aquí? Rafael vive en Madrid. Su casa está en Madrid. Su familia está en Madrid. Me encantaría vivir en Málaga, porque yo soy andaluz por los cuatro costados. Y cada vez que cumplo un año más, que ya tengo 23. No sé por qué se ríen, pero bueno. Cada vez que cumplo un año más, más andaluz me siento. Es una cosa extraña, que me siento tremendamente andaluz. Me gusta muchísimo Andalucía. Eso lo hablaba yo el otro día con el presidente González en Santo Domingo, precisamente. Cada vez me siento más andaluz. ¿Qué te dijo el presidente? Vivo en México, también en Nueva York. No sigas. Digo que qué te dijo el presidente... ¿Habías preguntado de dónde vivía? Responde, responde. ¿Qué te dijo el presidente en esa fotografía que hemos visto que distribuyó la agencia EFE, en la que evidentemente te estaba diciendo algo y tú le estabas contando algo? No. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No nos estábamos riendo mucho? Sí. Pues estaríamos contando algún chiste, supongo. No, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, ten en cuenta que él y yo hablamos más o menos el mismo lenguaje andaluz. Pues alguna cosa andaluza sería, que no estábamos riendo tanto, no sé. Es muy simpático, una persona muy agradable, de verdad. ¿En qué país te tratan ahora mejor? A mí... Quiero decir, México o Argentina, por ejemplo. Igual. Venezuela y Chile, por ejemplo. Igual. Lo que pasa es que yo tengo mi corazoncito y prefiero siempre algún país. Lo que pasa es que no lo voy a decir porque los demás se me enfadan. Pero, igual, afortunadamente yo soy una persona que soy muy, y me consta, muy querido en muchos países. ¿Hasta cuándo, Rafael? ¿Hasta cuándo en la brecha? Hasta que ustedes quieran, señoras y señores. Rafael cantará esta noche al final del programa. Pero en directo, no play by. Y dale. Gracias y hasta luego.